Queridos amigos atlantistas, los saluda con mucho afecto su amigo Heriberto Murrieta. Quiero invitarlos el día 18 de abril a las 4 de la tarde en la Glorieta de Insurgentes, porque vamos a celebrar los 99 años del equipo de nuestros amores, el equipo que llevamos en el corazón, el Atlante. Así que el sábado 18 de abril, 4 de la tarde, la invitación en la Glorieta de Insurgentes. Ojalá que todos ustedes nos puedan acompañar. Y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante, levante el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Gracias. 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 Gracias.